Gente, en este vídeo vamos a hablar de la remetida de Laporta contra el Paris Saint-Germain. Hablaremos de un gran detalle que ha tenido Pedri González con el FC Barcelona y veremos qué es lo que ha dicho Gerard Piqué en su entrevista con la Sotana. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Laporta ha cargado duramente contra el Paris Saint-Germain. Joan Laporta también se refirió a temas controversiales en la entrevista que concedió a Sport3. El presidente cargó contra el Paris Saint-Germain por haberse saltado las normas y defendió a Javier Tebas por haber iniciado una cruzada contra los parisinos. El Paris Saint-Germain se ha saltado todas las normas sabidas y por haber. Es por eso por lo que Tebas, que es un defensor del Fair Play, ha iniciado una cruzada contra el PSG. Así lo comentó Laporta. Sin embargo, pese a apoyar al mandatario de la Liga en este tema, Joan dejó claro que no entiende la obsesión del costarricense con la Superliga Europea ni con su enfrentamiento con Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. Lo dijo así. Tebas se ha cerrado y obsesionado con la Superliga. Florentino y él están muy enfrentados. Dijo para después reconocer que el proyecto de la Superliga sigue adelante pese a todo. Lo dijo así. El proyecto está vivo. Barça-Madrid-Juventus nos mantenemos fuertes. Todas las presiones e intentos de sanciones se han quedado en nada. Ahora, muchos clubes nos dicen que sigamos adelante porque también les conviene. Afirmó. En este sentido admitió que la UEFA no ha podido hacer nada legal para impedir que esta nueva competición pueda salir adelante, por lo que se sigue trabajando en ella. Lo dijo de la siguiente manera. La UEFA no puede hacer nada para impedir que el proyecto siga. Han archivado los expedientes incoados y las sanciones a los clubes ingleses han quedado sin efecto. Esto destacó. Para terminar el tema de la Superliga, reveló que la idea es que la meritocracia entre todos los participantes gane peso. Y dijo será una competición muy atractiva. La más atractiva del mundo, donde los clubes saldrán muy beneficiados. Eso sí, debemos mejorar la meritocracia. Por último, cambiando de tema, reconoció que en la Due Diligence, que se ha hecho en el club, hay resultados que indican que han podido haber irregularidades de la Junta de Bartomeu. Algo que se estaría investigando ya. Lo dijo así. Hay errores. Hay irregularidades. Hay situaciones presuntamente delictivas. Presuntas corruptelas. Lo que estamos haciendo es investigaciones internas para ver si hay que depurar responsabilidades. Así finalizó un Laporta bastante molesto con el Paris Saint-Germain. Y este fue solo un tema de los que trató Laporta en esta entrevista a Sports 3. En los vídeos posteriores veremos más temas de actualidad que tocó en esta entrevista. Vamos ahora a hablar de la vuelta tras sus vacaciones, de un Pedri que ha vuelto antes de hora al trabajo. Pedri se está ganando a la afición y a Ronald Koeman en el campo y fuera del mismo. El joven centrocampista se fue de vacaciones con permiso del Barcelona. Una vez la temporada ya había arrancado porque durante la anterior apenas gozó de descanso. Aún y así optó por volver antes de tiempo para ponerse a tono. El diario Spor asegura que el futbolista estaba libre hasta el miércoles 8 pero se personó en la Ciudad Deportiva el lunes 6. Es bastante probable que lo hiciera para vivir toda la semana de entrenamientos desde el primer día en lugar de incorporarse a mediados. Además así ostenta opciones de ser convocado ante el Sevilla. A Ronald Koeman le ha gustado mucho este gesto. Quedó pendiente, quedó patente en el vídeo que el propio equipo publicó en sus redes sociales en el que aparece en el tinerfeño y su compañero neerlandés Luke de Jong. El técnico saluda a Alex de las Palmas, le da un toque de cariño en la cabeza y le dice Pedri que moreno estás. Basta con echar un vistazo a sus cifras de la temporada pasada para comprender por qué el estratega le tiene tan alta estima. Le usó en más de 50 encuentros a los que hay que sumar sus andanzas con la selección española absoluta y olímpica. El resultado, convertirse en el profesional con más partidos a sus espaldas de todo el curso deportivo 2021. Y es que aquí en Twitter podéis ver el recibimiento de Ronald Koeman a Pedri González haciéndole broma. Desde luego que Koeman no trata igual a sus titulares que a sus suplentes y si no, que se lo pregunten a Miralem Pjanic. Vamos ahora a hablar de otro de los titulares indiscutibles de Koeman, de Gerard Piqué, que ha sorprendido hablando para la sotana. La rivalidad que protagonizaron José Mourinho y Pep Guardiola en el Real Madrid y el Barcelona respectivamente es legendaria. Los aficionados recuerdan con especial cariño aquellos clásicos cargados de tensión en los que, si bien sobraban tarrascadas y tanganas, también emoción y eso los convertían en los encuentros más esperados del calendario. La temporada 2011-2012 en clave azulgrana se saldó con malas noticias para el equipo. Los merengues levantaron el trofeo de liga en lo que los culés llevaron a cabo una campaña para nada desastrosa, pero sí por debajo de las altas metas que se marcaron a inicios de curso. Y esta situación estuvo cerca de llevar a Gerard Piqué lejos de la ciudad condal. Él mismo lo reconoció en una entrevista con el programa humorístico La Sotana. Cuando Mou y Pep esgrimían roces día sí y día también en rueda de prensa, el técnico español optó por un control absoluto de lo que acaecía en el vestuario. Al menos es lo que relató el defensa en la comparecencia antes referida. Lo dijo así, llegamos a un punto de tensión con él importante y del vestuario en general. La rivalidad con José Mourinho desgastó mucho. Pep quería un absoluto control de todo lo que pasaba. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia. Reconoció, si bien precisó que actualmente esto ha cambiado, ahora la relación es perfecta. Así lo dijo Piqué, pero no por ello deja de ser interesante estudiar qué ocurrió en aquella época desde la perspectiva de Gerard Piqué, que reconoció que se sintió observado en la ciudad condal. Lo dijo así, tenía mucha presión, sentía que en los entrenamientos lo tenía que hacer todo perfecto. Si hubo algún momento en el que me he planteado irme del Barça, fue aquella temporada. Conviene recordar que la relación del futbolista con Shakira comenzó en 2010, cuando la selección española participó en la grabación del videoclip de una de las canciones del Mundial de Sudáfrica, el afamado Waka Waka. La propia cantante en diversas entrevistas ha reconocido que se conocieron entonces. Años más tarde le dedicó el tema Me enamoré, cuya letra está inspirada en ese primer encuentro. Pero fue en 2011 y 2012 cuando su pareja se asentó y llegaron los momentos más duros para el central, como él mismo atestiguó en la sotana. Quizás esta problemática la espolearan derrotas dolorosas como la de semifinales de Champions League ante el Chelsea, en la que Fernando Torres truncó las esperanzas de remontada azulgranas con un gol en el tiempo añadido. La campaña sí que acogió varios grandes momentos, como la goleada por 7-1 al Bayern Leverkusen en los octavos de final, o la conquista de la Copa del Rey ante el Atletic. Pero perder el cara a cara en la liga con el Madrid de Mourinho y la inminente marcha de Pep Guardiola terminaron por erosionar la relación entre el estratega y Piqué. Afortunadamente para Piqué, Guardiola y los aficionados en general, estos momentos de tanta tensión ya han pasado. En la actualidad el capitán es una de las figuras ilustres de un Barcelona que ha de volver a brillar y que en gran medida está consiguiendo una reválida para intentarlo, porque él mismo se ofreció a bajarse el sueldo para inscribir a efectivos clave como Memphis Depay. Mientras futbolistas trascendentales en la historia reciente del club como Leo Messi o Suárez se despidieron, él continúa como uno de los principales exponentes, incluso a nivel de goles de la plantilla. El curso 21-22, curiosamente 10 años después de su mala relación con el técnico de San Pedro, podría anclarle aún más en esa vitola de presidente que la afición le ha entregado. Entre tanto, Pep está centrado en su búsqueda de la Champions League con el Manchester City. Se ha sentado en un proyecto capaz de proveerle de estrellas que se adaptan a la perfección a sus métodos de depurado control de la posesión y presión tras pérdida y contempla desde Inglaterra con alegría y orgullo como Piqué termina de esculpirse en una leyenda azulgrana. Por tanto, estas son las últimas noticias del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!